Y ok, vamos a acercarnos un poco por acá, vamos a agarrar un verde, un verde palidón, algo así, ok, tomamos, vamos a nuestro layer de temp, vamos a... Ok. 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 Estas partes que son un poco más oscuras, vamos a hacer el brillo un poquito más oscuro. Ok. Ok. Vamos a tomar nuevamente Nuestro ¿Dónde está mi Tiponcito? A tomar este color Ok Vamos a hacer estos Brillos también No se me Aunque no agarro el color Ahí está Ok Pluma Ok También estos De aquí Y ahora vamos a hacer El mismo proceso Vamos a tomar Estos que tenemos por aquí Por aquí se me perdió este A ver ¿Qué pasó? Aquí vamos a ver No estamos en el temp Vamos a tomar nuestra herramienta de Algo raro me está Haciendo esto A ver Vamos a ver ¿Por qué? Estamos A ver ¿Qué pasó aquí con el color? Ok Ahí está Voy a tomar Este color Nuevamente ¿Por qué se me está Agarrando este color? A ver Ok Algo raro está sucediendo Pero bueno Ahorita lo solucionamos Y Continuamos En el siguiente video Ahorita lo solucionamos Gracias.